Muy buenas, soy Jai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis fijaros, soy la misma Jai del vídeo anterior y es que no me da tiempo a cambiar ni siquiera de robo para seguir grabando estos vídeos así que vamos a hablar de los autores que vienen al Celsius, de los que no tengo libros y de los que los necesito con urgencia Vienen muchos autores al Celsius, ¿vale? Quiero decir, os metéis en la web y os saltan a la cara diciendo Dios mío, hay 87.000 Pero yo tengo interés más por unos que por otros Hay muchos que se quedan fuera, pero eso no quiere decir que no merezcan la pena Simplemente tengo que hacer una criba porque no puedo hablar de todos porque si no este vídeo va a durar 17 horas Así que voy a hablaros de los que son para mí una prioridad a la hora de llegar al Celsius y decir, ese libro para mí, ese libro para mí y ese libro también se viene conmigo Dos autores que repiten del Celsius del año pasado y con los que me quedé ganas de llevarme alguno de sus libros son José Antonio Cotrina y Gabriela Campel No sé si este año van con una nueva publicación Me imagino que sí, sé que José Antonio Cotrina ha publicado por su parte pero no sé si ha hecho algo junto con Gabriela Pero el libro o la historia que sí que me quiero leer son los del Día del Dragón que me llamaron muchísimo la atención El año pasado fui a una de las charlas en las que nos comentaban un poquito de qué iban y me encantaron, de verdad me reí muchísimo con ellos Los descubrí como autores porque sí que había oído hablar de ellos pero no me había fijado en concreto a la hora de expresar cómo lo hacían, cómo nos lo contaban y me reí tantísimo que dije, esta gente tengo que conocer sus historias porque si ellos son así en los libros tiene que ser más o menos igual y tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlos Así que creo que este año no va a pasar de que me compre por lo menos la primera parte y me la traiga conmigo porque necesito leerlos ya Otro autor que va al Celsius que yo creo que el año pasado no fue pero este año me llama muchísimo la atención por el libro que sacó hace unos meses es Manu Carbajo con Olvídate del resto No sabía que me iba a llamar tanto la atención esta historia pero entre las reseñas que he visto, cómo nos han contado la sinopsis y cómo se ha mostrado de cara a las redes sociales la verdad es que me llama muchísimo la atención es un libro que de primeras ya os digo que no me llamaba mucho porque no he leído nada de Manu pero de verdad que tengo muchísima curiosidad voy a ir a la presentación de este libro allí sí o sí y tiene muchas papeletas de venirse conmigo Otras autoras que son como David Lozano por ejemplo que siempre están en el Celsius son Iria y Selene de ellas me gustaría decir que me he terminado Maravilia pero no, sigo habiéndome leído solamente el primero tengo que deciros que mi madre se ha leído todos los que tengo en casa que creo que tengo solamente los tres primeros me faltan Jaulas de seda y el nuevo que creo que aún no lo han publicado estoy un poco desconectado ahora mismo pero sé que ya han enseñado la portada y demás pero mi madre está living con esta historia me hace muchísimas gracias y mamá si estás viendo este vídeo, hola sabías que en algún momento te nombraría pues aquí ha llegado ese momento pero uno de los libros que más me llama la atención y que me gustaría muchísimo leerme es El Orgullo del Dragón que es uno de los últimos títulos que han publicado también con Nocturna Ediciones si no me equivoco y que además la portada la ha hecho Alejandra una chica que conocí hace unos años con lo cual me hace más ilusión todavía saber que ha llegado hasta este punto a decir es que estás haciendo las malditas portadas de Nocturna Ediciones que son una pasada ¿vale? entonces yo orgullosa de Alejandra así que otra historia que me quiero leer sí o sí lo que pasa es que tengo dudas porque de Iris y Selene ya os digo que me faltan libros de maravilla y al mismo tiempo me faltan de las otras sagas que han ido publicando así que tengo dudas ¿vale? tengo muchas dudas otro autor del que no he leído nada pero que este año en Booktube se ha oído bastante es César Mallorquí y me molaría muchísimo leerme La Estrategia del Parásito que lo he oído bastante en varios canales de Booktube que sigo a diario que los libros son súper cortitos son dos o tres libros muy finitos y que a la gente le ha gustado bastante han colaborado mucho con el tema de esta historia pues es otro que se suma a la lista yo así de verdad que es que a mí estas cosas así no me salen rentables ¿dónde meto yo los libros ahora? ¿dónde los meto? otra autora que repite que yo conocí en persona el año pasado y me pareció brutal fue Sofía Rey el año pasado ya había publicado Róndola no sé con qué libro va este año pero he estado mirando cuáles son sus publicaciones así por encima y el de Róndola sin duda es el que más me ha llamado la atención el año pasado no me lo pude traer conmigo porque es un señor libro pesaba mucho y ya llevaba muchos libros encima pero creo que este año como me la vuelva a cruzar Sofía Róndola se viene conmigo a casa yo aviso para que luego no te asustes otro libro que debería haber salido en el vídeo de TBR Imposible pero que me duele muchísimo no tener un ejemplar conmigo es Infinitas de Aisea Subieta lo siento Aisea si estás viendo este vídeo porque siempre me lío con el nombre mira que me encanta conocer a gente con nombres raros como puede ser el mío y no saberme tu nombre de memoria me parece fatal es una historia que me llama muchísimo la atención que la gente que se lo ha leído ha flipado en travesura realizado he dado muchísimo la lata con esta historia y me da mucha rabia ir al Celsius sin poder decirle a la autora Aisea me ha encantado el libro quiero más creo que me va a encantar y dado que no lo tengo todavía tiene también muchas papeletas de venirse conmigo porque tenerla allí para que me pueda firmar el libro y que termine de convencerme para leerlo aunque no hace falta porque ya me lo quiero leer desde hace meses no tiene precio otro autor que me hace muchísima ilusión que vaya a ir y espero poder conocerlo es Guillem López que me imagino que este año va con el último sueño que me parece que es la última publicación que ha hecho si no Guillem lo siento espero que sea así yo lo conocí cuando estaba en Fantasy Mundo porque me leí una historia que tenía dos libros y creo que se llamaba La guerra por el norte lo estoy diciendo un poco de memoria espero que sea así el título tal cual eran dos libros gordos muy gordos que me encantaron me fliparon y que se quedaron pendientes de una tercera parte que no llegó no ha llegado hasta ahora que yo sepa no tengo conocimiento de que exista esa tercera parte publicada y que por favor por favor Guillem espero que la publiques alguna vez porque recuerdo que con esa historia en el segundo libro me quedé en plan y ya está nos quedamos aquí no puede ser entonces me hace mucha ilusión encontrarme con este autor porque en persona no nos hemos visto nunca por redos hemos hablado un par de veces y para mí fue un placer leer sus historias y poder conocerlo en persona pues es un puntito más otra autora que conocí en el año pasado y que me pareció genial que me cayó súper bien y de la que me he quedado con muchísimas ganas de leer sus historias es Anna Campoy y entre todos los libros que tiene publicados me gustaría haberme leído todo eso que nos une que es como un retelling de la señorita Rottermeier puede ser creo que era algo así la portada era una preciosidad no la estuvo contando en el Celsius el año pasado y es otro libro que me habría gustado leer porque era curiosidad de cómo se hace un retelling de este personaje que todo el mundo dice es que es un poco yo que sé es un poquito especial bueno pues que Anna es amor y la ronda de relámpago quizá con David lo hace no me lo hace un montón entonces tengo muchas ganas de ir este año para ver que tienen preparado pero sin duda este libro me lo quiero leer también pues sí o sí vaya novedad ya hizo a todos pero si quieres leer sí o sí otra autora que repite este año que no me he leído nada suyo pero de verdad que va a llegar el momento que voy a tener que caer y leerme algo es Alba Quintas Alba Quintas es súper dulce me encanta en redes sociales es amor también y de todos los libros que tiene a Aurorix yo le regalé La Flor de Fuego hace unos años cuando nos conocimos y sé que también se ha leído creo La Venganza de Ariadna y no sé cuál de los dos leerme porque sé que los dos me van a hacer pupa no suelo leer este tipo de historias porque me afectan mucho y siempre lo dejo para otro momento es como ahora no estoy preparada luego me lo leo luego me lo leo y al final no los leo nunca y me da rabia poder ver a Alba decirle hola y no decirle me he leído esta historia tuya y me ha parecido esto o me ha parecido lo otro entonces dejadme en comentarios si os habéis leído alguno de estos libros o alguno de los otros que tienen publicados Alba a ver cuál me recomendáis porque no lo tengo claro no lo tengo claro y otra de las autoras con las que el año pasado me enamoró había oído mucho hablar de ella pero no me había planteado nunca leerme sus libros porque yo que sé hay muchos libros no me da tiempo muchos autores y yo de verdad que no me da la vida para leerme todo lo que tengo en la estantería imaginaos para buscar nuevos autores que luego siempre los busco pero en fin es el caso de Elia Barceló que nos enamoró tanto a Emma como a mí y que nos estaba hablando de que iban a hacer una reedición de consecuencias naturales libro que ya ha salido y libro que aún no me he comprado así que Emma si estás viendo este vídeo me parece que tú tampoco te lo has comprado sabemos perfectamente de dónde nos vamos a traer el ejemplar sí efectivamente del Celsius y a ser posible firmado por Elia Barceló que es también achuchable me pareció una persona encantadora súper atenta que a partir del primer día que nos conocimos nos íbamos saludando cada vez que nos encontrábamos con todos los que somos que se quedó con la cara de cada uno de nosotros me parece brutal y tengo muchísimas ganas de volver a verla este año y si encima me puedo llevar una de sus historias mejor todavía y por último otro de los autores que quiero conocer en este caso es una chica es María Errejón que se queba con El chico de las mil almas el libro en sí no me llama tanto la atención me alegro un montón que haya conseguido publicar la historia porque llevaba mucho tiempo detrás de ella pero a mí más que como autora me gustaría conocerla como la youtuber que es con el contenido que hace con el tema de Vine con los vídeos de humor que hace que de verdad me flipan y me alegran los días tristes porque me parto el culo con ella es genial y esa es la Errejón que yo quiero conocer no sé si me compraré su libro o no pero iré a la charla sí o sí porque me hace muchísima ilusión verla en persona y ya está que ojalá y pueda decirle hola María ¿qué tal? porque es que además todos los vídeos que hace al final con uno o con otro me siento totalmente identificada entonces tengo que conocerla sí o sí y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en comentarios una vez más ¿quién va al Celsius? por favor que necesito saber a cuántos tengo que achuchar ¿qué libros os vais a llevar vosotros? ¿qué libros creéis que me debería llevar? ¿qué libros debería comprarme? porque hay muchos autores ya os digo que no he podido nombrar aquí porque si no esto se hace eterno y no es cuestión miedo me da el book haul del Celsius porque me parece que voy a tener que hacer un vídeo concretamente de eso dejadme en comentarios por cierto como el año pasado hice vídeos si queréis que me lleve la cámara y grabe cosillas allí de entrevistas del día a día como si fuera un vlog que bueno todo es que tener en cuenta que yo no tengo ni idea de hacer vlogs pero puedo ir haciendo cosillas por Instagram el año pasado de hecho estuve haciendo muchas stories que las dejé en favoritos y había gente que me daba las gracias en plan es como estar viviéndolo pero sin estar allí pero mola un montón y yo creo que este año haré la misma pero si queréis lo intento grabar también con la cámara espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!